Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad, por fin logré sentarme a grabar en español la clase que di en conceptos este año, y que habla del paciente grave con TEP. Debido al tiempo que tenía disponible, decidí hacerlo más bien de trombolíticos en el paciente con TEP. ¿Qué paciente tiene indicados los trombolíticos y qué paciente no tiene indicados los trombolíticos? ¿Cómo hacemos la evaluación de riesgo y vemos a quién le administramos esta terapia? Vamos a partir con un caso clínico, una mujer de 74-75 años, completamente autovalente, que mientras estaba haciendo el desayuno para su familia, presenta un compromiso con ciencia brusco que se recupera en forma completa. Fue un síncope, su hija la vio caer al suelo, la escuchó caer al suelo en realidad, fue a levantarla y la paciente ya se había recuperado. Llamaron a una ambulancia y la trajeron a nuestro hospital. Durante el camino la paciente comienza con dolor torácico y disnea. Una vez que la paciente entra al servicio de urgencia, es evidente que estaba claramente enferma. La paciente está hipotensa, está taquicárdica, está taquipnéica y clínicamente se veía mal perfundida. Por lo tanto, era claramente una paciente que necesitaba que la diagnosticáramos rápido e hiciéramos algo con ella. Logramos finalmente conseguirnos un ecógrafo después de dar vueltas con esta paciente y nos encontramos con una ventana apical de cuatro cámaras que muestra una dilatación importante de cavidades derechas. Por lo tanto, el diagnóstico STEP, paciente con shock, o sea un síncope indiferenciado, que se presenta en shock, que tuvo dolor torácico, tuvo disnea asociada, por lo tanto el diagnóstico ya está. Y además encontramos en la ECO un ventrículo derecho grande en comparación con ventrículo izquierdo. Y uno podría abrazarse aquí, ser todos felices, darnos esos cinco y todos somos felices, pero acuérdense que tenemos al lado una paciente que está clínicamente inestable y que necesita tratamiento. ¿Qué es lo que necesita esta paciente? Necesita oxígeno, necesita vías venosas. Si estamos hablando de un TEP y me parece que con la información que tenemos hasta ahora es más que suficiente como para partir la anticoagulación. El problema de la anticoagulación es que lo que busca es evitar la formación de nuevos trombos, pero hace poco con el trombo que ya está formado. Y a esta señora el problema es el trombo que ya está formado. Desde el punto de vista del volumen, nosotros habitualmente somos buenos para el volumen y nos gusta el volumen, sobre todo los pacientes en shock. Pero ojo con esta paciente y quiero pasar dos segundos hablándoles en el fondo de por qué esta paciente el volumen no es una buena idea. ¿Qué es lo que pasa en el tromboembolismo pulmonar? Básicamente se produce primero una obstrucción del tracto de salida brusca. Y mientras más proximal el TEP, mayor grado de obstrucción tiene el tracto de salida al ventrículo derecho. Esto produce dos cosas. Una dilatación brusca, o sea, produce una dilatación brusca del ventrículo derecho. Esto produce dos cosas. La dilatación del ventrículo derecho va a producir una desviación del septum hacia la izquierda. Y segundo, el ventrículo derecho que está acostumbrado a funcionar a presiones bajas, al dilatarse va a aumentar la compresión que ejerce el pericardio sobre el ventrículo derecho. La desviación del septum va a producir una disminución del llenado del ventrículo izquierdo y la compresión del pericardio va a producir una caída en la precarga. El ventrículo derecho se va a llenar menos porque no solo además está comprimido por fuera, sino que además tiene la obstrucción de salida, por lo tanto no hay flujo. Ambas situaciones, la caída de la precarga y la disminución del llenado del ventrículo izquierdo, van a producir una caída en el gasto cardíaco y el paciente clínicamente se va a presentar en shock. El flaco favor le hacemos al paciente si además de esto empezamos a tirarle volumen por el lado derecho, que lo único que va a hacer va a ser ir a dilatar más el ventrículo derecho y empeorar estas dos situaciones. Por lo tanto, el volumen en un paciente que tiene un TEP y está choqueado puede ser bastante deleterio, por lo tanto hay que evitarlo. ¿Qué más podemos hacer con este paciente? Buscando, encontré estos médicos que se autodenominan el PICTEAM, que es el Pulmonary Embolism Acute Care Team, y que funciona en la Universidad, en el Medical College de Cornell, en Nueva York, que la gracia que tienen es que ellos formaron un equipo especializado en el tratamiento, en el diagnóstico, en el tratamiento más bien, del paciente con TEP. Son cuatro personajes, uno es broncopulmonar, un cardiólogo, un radiólogo intervencional y un cardiosirujano, que tienen un viper, del cual mientras los llaman, responden los cuatro, evalúan al paciente y le ofrecen el tratamiento que ellos creen que es el mejor. Y eso va desde la heparina solamente hasta la trombectomía quirúrgica, pasando por todo lo que se le ocurra entre medio. Nuestra realidad es un poco distinta. Este es mi hospital y es la distancia a la que estoy de cualquier ayuda, de cualquier otra especialidad. O sea, si yo pido ayuda, tienen que recorrer esta distancia para llegar a nuestro servicio de urgencia y lograr asistirnos en lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, estamos más bien en pelota cuando estamos frente a un paciente que está inestable, que además no puede moverse a ninguna parte. Por lo tanto, somos nosotros y nuestro paciente. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Porque lamentablemente no tenemos un equipo multidisciplinario que puede estar detrás de nosotros y ayudarnos. Una de las cosas que sí puede ayudarnos es solo trombolítico. Y quizás una de las pocas cosas buenas de tener una droga como esta en el GES para accidente vascular isquémico es que vamos a poder utilizarlo en los pacientes que tengan un TEP. No voy a meterme en el tema de actilice y stroke isquémico. Solo les digo que la única buena noticia es que vamos a poder usarlo en pacientes con un TEP macio. Y para entender a qué paciente le vamos a dejar este tratamiento. Porque este tratamiento, al igual que en el stroke, tiene los mismos efectos adversos. Si uno mete un medicamento trombolítico, lo esperable es que el paciente que recibe este medicamento puede beneficiarse, pero a la vez sangra más. Porque estamos metiendo un medicamento que es trombolítico. O sea, que rompe los coágulos que se están formando. El riesgo de sangrado aumenta. Y como hemos visto en el stroke isquémico, el riesgo de sangrado aumenta 10 veces. Por lo tanto, hay que tratar de elegir bien a qué paciente vamos a darle este medicamento. El TEP es una entidad clínica que se puede presentar dentro de un espectro. Como la gran mayoría de los diagnósticos que vemos nosotros. Que va desde el paciente que está asintomático, y que en realidad el TEP apareció como un hallazgo. El paciente que tiene un dolor torácico y disnea, pero que no está taquicárdico, no está taquimnéico, sino que tiene la sensación de... El paciente que tuvo un poquito de amoptisis. El paciente que a la evaluación nuestra está taquicárdico y taquimnéico. El paciente que tuvo un síncope, y ahora está frente a ustedes contándoles la historia. Hay que tener mucho ojo, porque el síncope significa que hubo una dilatación brusca del ventrículo derecho. El paciente que se presenta claramente en shock, y el paciente que se presenta en paro cardiorespiratorio. En cualquier punto de este espectro puede estar nuestro paciente. Y el segundo factor que influye aquí es la capacidad o el basal del paciente. Probablemente si tengo un paciente de, no sé, 70 años, cardiopatacoronario, con, no sé, 3 TENT y que tiene una fracción de eyección del 20%, probablemente va a tolerar o se va a requerir mucho menos coágulo, o mucho menos obstrucción, mucho menos sobrecarga del ventrículo derecho para que el paciente caiga en un estado de shock, por ejemplo. Vamos a enfocarnos en esta presentación más bien en este lado del espectro, porque son estos los pacientes que podrían eventualmente beneficiarse de trombolítico. Vamos a sacar incluso el paciente paro cardiorespiratorio, porque eso es otro tema aparte. Uno cree o no cree en los trombolíticos en paro cardiorespiratorio. Nos vamos a enfocar en esta población, desde el paciente que tiene un TEP y que está taquicárdico y taquimnédico, hasta el paciente que está evidentemente en shock. ¿Cuál de estos se beneficia de trombolítico? ¿Y por qué hablar y por qué tratar de diferenciarlo? Por ejemplo, fíjense la curva de mortalidad, este fue un trabajo en el año 2002, en CHEST. Fíjense cómo se altera la curva de mortalidad. El paciente que se presenta en shock, producto de un trombolítico pulmonar, tiene una mortalidad de un 30%, que tiene un paro 70% y la muerte súbita, por supuesto, 100%, porque el paciente se murió, si no hubiera sido un paro recuperado o un síncope. Pero fíjense antes del shock, cómo esa curva va subiendo y el punto es que no sabemos dónde está el punto de inflexión de esta curva. Y las mortalidades van entre el 2 a 3% hasta el 30%, que está en shock. ¿Y cómo hacemos para tratar de identificar en qué punto de esta curva está nuestro paciente? Y esto es básicamente tratando de identificar a los que tienen disfunción del ventrículo derecho. Si uno logra identificar a los pacientes que tienen una disfunción del ventrículo derecho, hay que asumir que probablemente van a estar más cerca desde el punto de vista de mortalidad y efectos adversos. Están más cerca del shock que del paciente que no tiene shock y que es de bajo riesgo. Ojo que la severidad no está dada solamente por el tamaño del TEP, o sea, el tamaño del trombo, sino más bien por el estatus hemodinámico. O sea, cómo está tolerando ese paciente, ese ventrículo derecho, la obstrucción del tracto de salida. Y muchas veces vamos a ver pacientes que tienen una gran obstrucción del tracto de salida, que tienen un TEP, lo que escuchábamos, radiológicamente masivo, y que están sentados, muertos de la risa frente a ti, sin ni siquiera taquicardia. Es mucho más importante eso que lo que encontremos en las imágenes. Por eso vale la pena esta diferenciación entre masivo y submasivo. Y así parece bastante simple, pero si uno se pone a leer la literatura, se encuentra con distintas nomenclaturas y que puede llegar a ser bastante confundente. Submasivo de alto riesgo, radiológicamente masivo, submasivo con isquemia, submasivo sin sobrecarga de ventrículo derecho, submasivo con sobrecarga de ventrículo derecho, etc. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y vamos a la fuente de las definiciones, en realidad en este caso, y que es la AJA. Esto está publicado en el 2011 en Circulation, que se pusieron de acuerdo en el fondo los especialistas y revisaron las definiciones. Un TEP masivo es básicamente un paciente con un TEP que está hipotenso. Y aquí lo definieron de forma casi antojadiza, como presión arterial sistólica de menos de 90 mHg por 15 minutos. Otro es que requiera vaso activo, que esté braicárdico, o que esté menos de 40, o que esté sin pulso. El grupo submasivo es pacientes que, si bien no están hipotenso, o sea que tienen una sistólica de más de 90, tienen signos de sobrecarga derecha o signos de isquemia miocárdica. Y el TEP de bajo riesgo es que no tiene hipotensión, no tiene signos de sobrecarga derecha, ni signos de isquemia miocárdica. Vamos a concentrarnos en este grupo del submasivo. ¿Y por qué? Porque, adelantándoles un poco, el TEP masivo claramente se beneficia de trombolítico. El TEP de bajo riesgo claramente no se beneficia de trombolítico. Y es este grupo, el submasivo, que es una bolsa de gato, o sea que mete a muchos pacientes de distintos tipos, los que eventualmente pudieran beneficiarse de trombolítico, y vamos a conversar cómo tratar de identificar al que se va a beneficiar. El gran problema del submasivo es que si uno va a las definiciones y busca cómo incluso la AHA en este paper del 2011 define un TEP submasivo, se da cuenta que son todos criterios o de laboratorio o de imágenes. Un ventrículo derecho dilatado, difusión sistólica en el ecocardio, un BNP, un PRO-NP, alterado, cambios en el electrodiograma que hablan de sobrecarga derecha, o troponina. Y uno se pregunta dónde está la clínica aquí. O sea, porque un TEP submasivo, por ejemplo, en un paciente que tiene una tropo alterada, que tiene una tropo, en vez de 0,1, una troponina T de 0,1, tiene una troponina T de 0,15, que por definición es un TEP submasivo. Pero ese mismo paciente, si está a 140 por minuto, con buena presión arterial, o sea, no es un TEP masivo, pero está a 140 por minuto, versus el paciente que tiene la troponina T alterada, pero está completamente con signos normales, no puede ser lo mismo, no puede estar dentro de la misma categoría. Por lo tanto, ese es el gran problema de esta clasificación. Cuando uno mete la clínica, o intenta meter la clínica, se encuentra con este, que es el Pulmonary Embolism Severity Index, y que lo que trata de hacer es relacionar, según la cantidad de puntajes que vayan sumando, y aquí sí está la clínica, porque está la frecuencia respiratoria, está el pulso, etc. Trata de asociarles un porcentaje de efectos adversos. Y en realidad, yo creo que este score no es muy útil, salvo que tengas muy poca experiencia, y que estés formándote en la medicina de urgencia, que seas reciente, por ejemplo. Si estás partiendo puede ser útil, pero si estás formado, y ya llevas trabajando como médico de urgencia, durante un tiempo, el criterio clínico es mucho mejor que este score. De hecho, este score está incluido dentro del criterio. ¿Por qué? Porque son cosas bastante groseras. Pulso de más de 110 por minuto. O sea, si tengo un TEP y el paciente está a 130 por minuto, claramente algo no está bien. Si tengo un TEP y el paciente satura a menos de 90, o tengo un TEP y el paciente está respirando a 35 por minuto, o está hipotenso, o está comprendido en conciencia, es el mismo problema que tiene en San Francisco 5 periodos. O sea, si tú estás formado y tienes años de experiencia, ya está incluido dentro de tu práctica clínica. Por lo tanto, no tiene sentido usar un score de este tipo si es que tú, te insisto, ya estás formado y ya te has hecho una gestalt razonable. Quizás es más útil para identificar los pacientes de bajo riesgo y se está utilizando para tratar de ubicar la subpoblación de pacientes que uno pudiera eventualmente mandar a la casa con anticoagulante. Que tienen un TEP, que son clase 1 del PESI, o sea, Pulmonary Embolism Severity Index, uno pudiera eventualmente con una buena red de apoyo, con un buen seguimiento, mandar estos pacientes a la casa con anticoagulante. Pero no sirve para identificar al paciente que se va a beneficiar dentro de un político o para ver qué paciente tiene sobrecarga derecha o no. Es igual que el criterio clínico. ¿Qué nos recomiendan nuestros amigos del PICTEAM? Y aquí aprovecho de agradecerle al Dr. Horowitz, que es el de la derecha, porque un par de días antes de la presentación se la envié para que la revisara y discutimos algunas cosas, me dio algunos consejos. Así que muchas gracias por su tiempo. ¿Qué nos recomienda este equipo? Primero, que tenemos que separar esta población de pacientes con TEP en dos grandes poblaciones y mirándolo desde el punto de vista del tratamiento. Primero, una población de bajo riesgo o TEP de bajo riesgo y un TEP submasivo estable. Que esta población claramente no se beneficia de trombolíticos. Verso los pacientes con un TEP masivo o un TEP submasivo de alto riesgo. Y el TEP submasivo de alto riesgo es el paciente que tiene signos de sobrecarga derecha. Tiene signos clínicos más que el laboratorio. Es claramente la clínica lo que manda más. O sea, si el paciente está a 140 por minuto, incluso no me importa cómo esté la troponina. Ese paciente, si es que tiene un TEP y está a 140 por minuto, tiene sobrecarga derecha. Tiene que tener sobrecarga derecha. Verso el paciente, por ejemplo, que está con signos vitales normales y yo le pido una troponina exalterada. Ese paciente probablemente es un submasivo estable, un submasivo de bajo riesgo. Esto es del sitio de Bottom Line y es un metanálisis del año 2014 publicado en el Llama, donde meten a todos los pacientes que cumplen criterios de TEP submasivos en adelante. Incluye algunos con TEP masivo. Pero incluye a los TEP masivos estables y los TEP masivos de alto riesgo. ¿Y qué es lo que dice? Cuando uno toma a todos estos pacientes sin separarlos, la mortalidad... O sea, vemos que el trombolítico en este subgrupo de pacientes tiene un beneficio en mortalidad. En la UCA primaria de mortalidad son 2.17% en el paciente que recibió trombolítico versus un 3.9%. En el paciente que no recibió trombolítico recibió solamente anticoagulante. O sea, tiene un odds ratio de 0.53. Tiene un NNT de 59. Eso significa que necesito tratar a 59 pacientes con un TEP submasivo o masivo para que uno se salve. Y dentro del outcome primario, como conversamos, también tiene que estar el efecto adverso más frecuente y más grave, que es el sangrado mayor. El paciente que recibió trombolítico es un 9.2% versus un 3.4%. Tiene un odds ratio de 2.73. Y eso significa que por cada 18 pacientes que yo trato, uno va a tener un sangrado mayor. ¿Cómo se traduce esto? En globo, por cada 60 pacientes que yo trombolizo con un TEP masivo o submasivo, uno se va a salvar, uno va a dejar de morirse, y tres van a sangrar. Van a tener un sangrado importante. Probablemente va a haber que hacer algo con el sangrado. No se van a morir de sangrado, pero van a tener un sangrado importante. Entonces, hay que poner la balanza. Ahora, ¿qué otra cosa interesante les puedo mostrar de este trabajo? Y es que, si uno analiza los subgrupos, es interesante mirar la tasa de complicaciones en el subgrupo menor de 65 años. Fíjense en el NNH, que de 18 inicialmente, sube a 175. Y eso significa que, en un paciente con un TEP masivo o submasivo, de menos de 65 años, la probabilidad de que haga un sangrado importante, es muy baja y disminuye. De hecho, el otro hito es 1.25, y el NNH, como les decía, sube a 175. O sea, yo tengo que trombolizar a 175 pacientes, para que uno tenga un sangrado mayor. Y miramos el rendimiento en mortalidad, que es el beneficio, el NNH es de 59, o sea, 60. Y eso significa que tengo que trombolizar a 180 pacientes, para que 3 se salven, y uno tenga un sangrado mayor, en la subpoblación de mayores de 65 años. Por lo tanto, ojo con esa subpoblación, porque el beneficio que tienen puede ser mucho mayor. ¿Cuál es la invitación? Es hacer un buen balance de riesgo-beneficio. Ya les hablamos del espectro, tenemos los pacientes de bajo riesgo, que están tranquilos, que no tienen sobrecarga derecha, que no tienen isquemia, que se ven bien, que no están hipotenso, pero que tienen un TEP chico. Ese grupo de pacientes no se beneficia de trombolítico. Por el otro lado, tenemos un paciente que está choqueado, que está hipotenso, que está con un TEP masivo, y sabemos que ese grupo sí se beneficia de trombolítico. El punto es entremedio, en el grupo submasivo, acuérdense de tratar de elegir a los pacientes y tratar de hacer esta diferencia entre submasivo estable versus submasivo inestable, o submasivo de alto riesgo. Y la diferencia la hacemos a través de la clínica. El desafío que tenemos, entonces, es agarrar este espectro clínico y tratar de separarlo en dos grupos, a grandes rasgos. En el grupo de bajo riesgo, submasivo estable, y en el grupo de submasivo de alto riesgo, o masivo. El primer grupo claramente no se beneficia de trombolítico, el segundo grupo sí se beneficia de trombolítico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos un montón de herramientas. Tenemos el electrocardiograma, tenemos el ultrasonido, tenemos la astromonina, el probo NP, etcétera. Pero recuerden siempre que nuestra mejor herramienta y nuestra mejor arma va a ser la clínica de nuestro paciente. ¿Cómo se ve el paciente? Si el paciente está a 140 por minuto, pero no está hipotenso, ese paciente está choqueado. Punto. Ese paciente necesita trombolítico. Mientras más información necesites para convencerte de que el paciente requiere trombolítico, menos probable es que se beneficie. Debería ser evidente. Se nos van a escapar algunos pacientes, pero si sabemos lo que buscamos, si hemos visto pacientes con TEP, van a saber qué paciente requiere trombolítico. Si requieren cosas como el PESI o requieren pedir un probo NP o una atroponina para saber si el paciente beneficia o no, probablemente el beneficio que le van a ofrecer ese paciente es mucho menor. Entonces, volvamos a nuestra paciente. Esta paciente claramente al mirarla era una paciente que estaba en shock, estaba de más hipotensa, taquicárdica, taquicnéica, mal profundida. Por lo tanto, creo que a nadie le cabía mucha duda de que cumplía criterios de un test masivo. Y por lo tanto, si uno conoce la evidencia, sabemos que tiene indicaciones y que se beneficia de trombolíticos. Ahora, miren la hora arriba a la derecha que son las 10.16 y una de las barreras con las que nos topamos fue que el tratamiento que está indicado para este caso es lactilice. Nosotros lo tenemos disponible. Ahora, el problema es que en el hospital está para el accidente vascular isquémico y para nada más. Por lo tanto, tiene que autorizarlo el neurólogo. Entonces, pensaba, ¿cómo le voy a presentar a un neurólogo a un paciente con un TEP para ver si me da el lactilice o no? O sea, ¿qué elemento tiene él como para tomar la decisión? Y segundo, en ese turno no había neurólogo. Por lo tanto, la primera respuesta fue no doctor, no se puede porque no hay neurólogo. Ahora, afortunadamente, hace poco logramos cambiar eso y el lactilice para TEP masivo puede autorizarlo el jefe de turno de urgencia. Basándose en este caso. Así que, un buen avance. Este hombre que está aquí es uno de nuestros técnicos paramédicos el cual en ese momento tenía la llave de la farmacia y me escuchó la presentación del caso en 30 segundos y de por qué yo necesitaba el lactilice. Ante lo cual me miró y me dijo, ¿sabe qué doctor? Tiene razón. Tome. Pero, ¿qué papel le firme? No se preocupe. Tome, úselo. Y es uno de los TENS que yo considero más cercano y que es importante porque es uno de nuestros TENS más antiguos además. Por lo tanto, él ha visto cómo trabajamos y para mí fue una muy buena señal el hecho de que nos hubiera dado este medicamento. Utilizamos 100 miligramos de lactilice en dos horas. Utilizamos el protocolo de 20 miligramos en 20 minutos y después el resto en una hora 40 para completarlo en dos horas. Hay distintos protocolos. Ninguno ha demostrado ser mucho mejor que el otro ni tener mucho menos efectos adversos. Hay protocolos con la mitad de la dosis, etcétera. Este mapa para otra presentación. Esto fue lo que hicimos. Y fíjense que inicialmente eran las 10.16 creo y ahora son las 10.51 cuando ya el trombolítico iba avanzando y logramos ir disminuyendo las dos papas activas que habíamos tenido aquí partir. Y fíjense en la presión. Tiene una pam de 84. Es cierto que todavía está taquicárdica, sigue taquimnéica, está saturando 93, pero ya la presión subió. Por lo tanto, algo, algún cambio logró el trombolítico y este paciente la verdad es que anduvo bastante bien. 48 horas después lograron finalmente tomarle un angiotac porque así el paciente no se podía mover el angiotac a ninguna parte y vemos un defecto de hiene bien distal. Ahora recuerden que esto es 48 horas después. Por lo tanto, el trombolítico tiene que haber hecho algo entremedio. en el coágulo sobre todo la parte más proximal que también explica que la paciente anduvo mejor. La paciente afortunadamente tuvo un buen resultado y fue dada de alta después de varios días de esta apresa pero tuvo un buen outcome. ¿Cuál es la línea de fondo de esta presentación? Primero, esfuércense en una buena evaluación clínica del TEP. No confíen tanto en marcadores como troponina, PRO-NP, ver el ventrículo derecho grande en el TAC porque claramente lo que es mejor indicador de que el paciente se va a beneficiar de un político es la sobrecarga clínica del ventrículo derecho más que laboratorio. Lo que buscamos para definir si el paciente se beneficia o no se beneficia es sobrecarga derecha o isquemia miocárdica. Eso es lo que hace un TEP submasivo y si la sobrecarga derecha o la isquemia es clínica es más un TEP submasivo de alto riesgo y deberíamos enfrentarlo como un paciente que está en shock pero no hipotenso. Un TEP masivo para nosotros debería ser igual a trombolítico. Ya claramente esta población se beneficia de trombolítico. En el TEP submasivo tenemos que hacer una buena evaluación de riesgo versus los beneficios. Si el paciente clínicamente está más cerca del shock o sea está taquicárdico está mal perfundido tiene un ventrículo derecho grande en nuestra ultrasonida o sea es evidente se encuentran con el signo de McConnell por ejemplo que es bien específico de sobrecarga derecha ese paciente probablemente se beneficie de trombolítico. Si el paciente llegara a la conclusión de que tenía un TEP submasivo porque llegó un PRO-NP que estaba alterado pero el paciente se ve como tuna o porque tiene unas enzimas que están alteradas y el paciente está con signos vitales normales pese a que por definición es un TEP submasivo deberíamos meterlo dentro del grupo de submasivo estable y ese grupo de pacientes no se beneficia de trombolíticos y si se comen todos los efectos adversos que es básicamente los sangrados. Bueno amigos espero que les haya gustado esta clase fue dada en conceptos este año muchas gracias a la gente de la Universidad Católica por la invitación espero poder seguir aportando con lo mío en el fondo en el curso y aquí les dejo todas nuestras páginas nuestras cuentas de Twitter y mueve.org para que se metan a escucharnos discutir de temas relacionados con la medicina de urgencia. Bueno amigos nos vemos hasta la próxima chau